Como enamorante, siempre el río está en mi copa, sin poder morrecer. Al compás de cebidilla, de taranto soleal, bailando por petenera, calle atiento o mirabra. Cuando escucho una guitarra, beso mi copa en compás, aspiro el metal sagrado, de sus labios de cristal. Al compás de cebidilla, de taranto soleal, bailando por petenera, calle atleta, 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 calle atleta. Hoy reino mi cante, por todo que ha hablado, como si tú fueras una mala mía. Yo supí tarde y con daño, lo que valía tu querer, lo que valía tu querer. La muerte me iba dando, me iba dando la muerte, antes que morí por él. Dime qué me quieres. Dímelo por Dios, aunque sea bajito, aunque sea mentira, pero dímelo. Dímelo por Dios, que será más fácil decirlo así, el recuerdo tuyo será para mis penas, lo mismo que lluvia de mayo. Yo me abrí. De misericórdia, de mi corazón. Dime qué me quieres. Dímelo por Dios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.